Que felicidad yo tengo, le guardo una vuelta a mis caballos Pero primero, le guardo comida, ya verás ¡Tú verás! ¡Qué cochita más bonita! ¡Hola amiguita longaniza! Yo vine a buscar esto para este una vuelta, ¡vámonos! ¡Pero camina, güey loco! Este loco no quiere caminar ¡Vámonos, mi amiguita, Vicky! ¡Ya está acariciado! ¡Pero camina, güey loco! ¡Pero camina, güey loco! ¡Muy te muero de comida, pues bruto! ¡Ajá, se mamó! ¡Está dando una guantita a mi caballo! ¡Y se llamó longaniza! ¡Pero camina, güey loco! ¡Apera, maíz, que te voy a buscar esta comida! ¿Me escuchaste? ¡Apera, maíz, la manita! ¡No verás qué emoción! ¡Leguare acá, mira mi caballo! ¡Qué bruto, pocalicero! ¡Muy, qué veracidad! ¡Qué bruto, pocán! ¡Muy, qué veracidad! ¡Muy, qué veracidad! ¡Leguare acá, rapidísimo! ¡Muy, qué veracidad! ¡Muy, qué veracidad! ¡Y dónde está mi caballo! ¡Ya me voy a visitar este lado! ay pero yo no deje de este lado que tengo que hacer el triunfo para aquel lado come gusanito déjame buscar este agua pero espérate esta se llama gusanito Perón te llame gusanito y tu te llame longanito adiós ayúdame el agua buena a ver espérate este caballo no esta el caballo esta como loco parece que tiene energía de superhéroes toma agua pero espérate ya el agua se acabo como loco si marquillo supiera que soy yo que le estoy llevando un caballo jaja tu veras marquillo marquillo que paso ay ay mi caballo mi caballo ay abunda la caca ay 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 ay